Continuamos, el principal sospechoso del asesinato de una mujer ecuatoriana y su hijo ocurrido en Massachusetts, Estados Unidos, fue detenido en Cuenca. El apresado es reclamado por la policía estadounidense para interrogarlo. En la comunidad de Ramos Lomas del Cantón Cañar, esta humilde mujer llora la muerte de su hija María Avelina Palahuachi, de 25 años, y su nieto Brian, de apenas dos. Ellos vivían en Estados Unidos, en la ciudad de Brockton, en Massachusetts. Sus cuerpos fueron encontrados el pasado 13 de febrero en dos bolsas plásticas de basura. El principal sospechoso del doble asesinato es este hombre, Luis Guamán, de 40 años. Fue detenido en Cuenca con identidad falsa, llevaba un pasaporte como segundo Castro. Se comprobó que viajó a Ecuador tres horas después de que se encontraran los cuerpos. Me acusan de adres porque yo no tengo la culpa, porque solo vine acá a Ecuador y por eso me acusan. Él compartía el departamento con la víctima y su hijo, el conviviente de ella, que el momento del asesinato estaba fuera de la ciudad, y un mexicano. No sé, ese pasaporte me dieron, yo pensé que era bueno y me dieron en Estados Unidos. En Estados Unidos, Guamán tiene antecedentes. En 2007 fue arrestado tras ser acusado por su ex mujer de agresión, intento de secuestro y amenaza de muerte contra ella y su hija. Al momento, la policía de Estados Unidos aún nos ha contactado con sus similares de Ecuador. Es un hecho suscitado en los Estados Unidos. Consideramos que las autoridades de este país tienen que clarecer el caso y determinar la responsabilidad del autor. La madre de María Avelina queda con tres nietos a su cargo, pues otro de sus hijos, que trabajaba como albañil, también murió días atrás, tras caer de un tejado. Además, quedan con la deuda del viaje de sus hijos. Ahora piden ayuda para repatriar los tres cuerpos. Gabriela Baer, Ecoavisa.